Sois fans de Sachi Tamashiro. En este vídeo, amigos, vamos a repasar qué telenovelas fueron emitidas en España de Stacktrick y preguntaros cuáles os gustaría volver a ver en España. Antes de nada, recordad que actualmente la estamos viendo en Nova, en Querelo Todo, con el personaje de Vere. A continuación, como ya digo, vamos a repasar qué otras producciones donde participa la actriz han sido emitidas en España. Una fue en Te doy la vida, interpretando a Vicky, también en Enamorándome de Ramón, aquí vio vida a Margarita, en Tres veces Ana interpretó a Maribel, en La sombra del pasado a Lola, en Un refugio para el amor a Vicky y en Cuando me enamoro a Eulalia. Y bien, lo dicho, de todas estas historias, ¿cuál os gustaría que Nova repusiera? Y qué personaje, por supuesto, de Sachi os ha gustado más. Esperamos vuestros comentarios y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias!